Saludos familia, bienvenido una vez más a estas cápsulas de cocina nutritiva traídas a ustedes por el Hospital General de Castaner. Esta es su chef Ben Marsantos. ¿Qué vamos a estar haciendo hoy? Una receta, mira, bien fácil de hacer, que yo sé que a los vegetarianos les va a encantar. Y si usted, mira, quiere experimentar algo diferente, esta receta es para usted. ¿Qué vamos a estar haciendo hoy? Vamos a estar haciendo arroz frito o, como se conoce aquí, el arroz chino. Una receta bien, bien, bien fácil de hacer, que mire, usted lo puede hacer hasta con el arroz blanco que le sobró de ayer, hasta con ese arroz se puede hacer. Y si lo quiere hacer un poquito más saludable, podemos sustituir estas dos tazas de arroz blanco por dos tazas de el coliflor molido o lo que se conoce como el coli arroz. Es exactamente los mismos ingredientes, lo único que usted, entonces, en este caso, va a sustituir las dos tazas de arroz que yo tengo aquí cocidas por las dos tazas del coli arroz. Y ahí lo hacemos, mira, bajo en carbohidratos. Pero, vamos a empezar nuestro arrocito sin preámbulo. Gente, esta receta más fácil no puede ser. Lo primero que vamos a hacer, vamos a cocinar nuestros dos huevos batidos que yo tengo aquí. Eso es lo primerito que vamos a hacer. Y, para que no se pegue nuestro huevo cuando lo estemos haciendo, yo le voy a echar un poco de espalda a nuestro sartén. Bien importante. Y, como siempre les he recalcado en todas las recetas, siempre utilicen un utensilio de silicón o de madera. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, como le he dicho en otros videos, estamos utilizando un sartén de teflón. Y, si utilizamos un utensilio de metal con el teflón, lo que vamos a hacer es que vamos a guayar el teflón. Y, ahí, entonces, eso puede ser perjudicial para nuestra salud. Así que, bien importante, cuando estemos cocinando con nuestros sartenes de teflón, bien, bien, bien importante, siempre lo he recalcado, que me utilicen utensilios de silicón. Claro, no cualquier silicón. Tiene que ser, gente, silicón resistente al calor. Que no se me le vaya a derretir el utensilio, por favor. Entonces, cocinamos nuestro huevito. Y, esto está aquí bien rápido. Esto es la cosa más rápida que está. Ya que cocinamos nuestro huevito, retiramos nuestro huevo. ¿Ok? Porque no queremos que el huevo se sobrecocine y se ponga gomoso. El huevo, cuando se sobrecocina, tiende a cambiar de color. Y tiende a ponerse medio gomoso. Y, eso no es lo que queremos. Por eso es, lo primero que vamos a cocinar. Para que no se sobrecocine. Y, si se dieron cuenta, ven, miren qué colorcito bonito. Si se dieron cuenta, yo no le eché sal al huevo. ¿Por qué? Porque vamos a estar utilizando soya. Y la soya es alta en sal. Claro, hago, ¿verdad? La aclaración que la soya que yo estoy utilizando aquí es baja en sodio. ¿Ok? So, que aquellas personas que estén preocupadas, ¿verdad? Por su salud de, ¿verdad? Para la hipertensión y eso. Yo estoy utilizando salsa soya baja en sodio. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a echar en este mismo sartén? Vamos a estar utilizando dos cucharadas de aceite de oliva. Si usted no tiene aceite de oliva, puede sustituirlo por aceite de canola, que también es bueno para la salud. ¿Qué otra cosa vamos a estar necesitando? Bueno, aquí, esperay que nuestro aceite esté calientito. Y lo próximo que le vamos a echar es una cucharada de jengibre fresco rallado. ¿Ok? Aquí yo pelé el jengibre y lo rallé en un guayo no, nada complicado. Bien rapidito. Entonces, lo echamos en nuestro sartén. Lo próximo que vamos a estar echando en conjunto con el jengibre va a ser dos cucharadas de ajo molido. ¿Ok? Dos cucharadas de ajo molido. Lo echamos bien. Entonces, a esto le vamos a echar cuatro onzas de salsa de soya. Y acuerden a esta gente que les acabo de decir que es salsa, perdón, me voy a ver, salsa de soya baja en sodio. ¿Ok? Además de eso, le vamos a estar echando dos cucharadas de aceite de ajonjoli. ¿Ok? Dos cucharadas de aceite de ajonjoli. Puede ser dos cucharadas o, si no tiene cucharadas, pues entonces puede utilizar una onza de aceite de ajonjoli. Y el aceite de ajonjoli lo consigue en las góndolas de comida asiática en cualquier supermercado está eso. Otra cosa que le vamos a estar echando a nuestro arroz frito, o como en buen español se dice, arroz chino, pero el término correcto es arroz frito. Ok, mezclamos todos estos sabores y lo otro que le vamos a estar echando es guisantes verdes y zanahorias. Y mire gente, para no complicarnos mucho la existencia, yo estoy utilizando vegetales congelados. Si usted los quiere utilizar frescos, perfectos, mejor aún, ¿verdad? Más todavía. Pero, si usted, ¿verdad? No le gusta pasar mucho trabajo, pues no hay ninguna policía que la venga a llevar arrestada porque usted utilizó vegetales congelados. Así que no hay problema con que utilice los guisantes y zanahorias congelados. Entonces, a este punto, que ya nuestra salsa, ¿verdad? Que estamos haciendo aquí, está cogiendo un poco de espesor, pues entonces nosotros vamos a echar nuestros vegetales. Acuérdense que ya nuestros vegetales están cocidos. Estos vegetales que vienen congelados, ya esto está cocido. Así que, esto es cuestión de calentar y ya. Y lo otro que le vamos a estar echando son las dos tazas de arroz blanco cocido. Y, gente, este arroz, usted puede o hacerlo en el momento, está perfecto. Si no, el arroz que le sobró de ayer, lo puede hacer también, ¿ok? Mezclamos todo bien chévere, que entonces todo lo que es la soya con el arroz y los vegetales, todo se junte. Y ahí es que entonces vamos a ver que nuestro arroz, ¿verdad? Está cogiendo ese colorcito distintivo del arroz frito. Y es una receta bien sencilla, bien fácil de hacer, que, ¿verdad? Sirve para la gente vegetariana. Y si usted no es vegetariano, como yo, pues entonces le puede añadir unos camaroncitos, le puede añadir pollo, le puede añadir churrasco, le puede añadir la carne que usted quiera. Y esto es una receta bien fácil de hacer. Entonces, ¿qué es lo otro que le vamos a echar? Entonces, a este punto le vamos a echar el huevo que cocinamos al principio. Se lo mezclamos, todito. Y ya está, gente, ¿vieron qué fácil y qué rápido? No sé si esto es un resuelve. Y le vamos a echar 4 onzas de cebollines picaditos. Y ya estamos, gente. Miren qué fácil, qué rápido y lleno de sabor. Gente, si usted se queja de que esto le tome mucho tiempo, déjame decirle que usted también. Ya estamos, ya estamos, gente. Mira qué fácil, mira qué rápido. Y como les dije, esto sirve para personas vegetarianas. No les digo vegana. Para veganos no sirve porque obviamente le acabo de echar el huevo. Si no, si fuese para personas veganas, pues entonces le eliminamos el huevo. Pero de lo contrario, ¿verdad? Usualmente las personas vegetarianas sí comen huevo. Y para el que no es vegetariano, que es carnívoro, pues entonces le podemos echar un pollito, le podemos echar churrasco, le podemos echar camarones. Le podemos echar todo lo que usted quiera. Y ya estamos, gente. Miren qué cosa más hermosa, bien fácil de hacer, exquisito y bien rápido. Y bien económico, gente. Así que espero que les haya gustado esta receta. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Bye. Bye.